Y todo en la semifinal, no fuimos antes, íbamos a ir ahora. Y bueno, ¿y por qué te llama a vos? Porque escuchó lo de ayer que yo le dije que era un mentiroso. Ah. Le dije que había mentido. ¿Y qué te puso? Que quiero revertir eso y quiero que me digas cuántas querés para la semifinal. Pero es que tanto acceso tiene. Ah, pero está mal eso. Disculpame, Chino, yo... Está mal que vos recibas y no reciban los demás. Y está mal que recibas gratis. ¿Vos le creés a Crippi? Que recibas una entrada gratis, está mal. ¿Para qué quiero fundar la cara? Pero ¿cómo está? ¿Me crees o no? Hoy es muy bueno el Chino. No, 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 por ahí no. No hay 48, Chino. Pará, pará, Flavio. No, 43. Bueno, 43. No puede haber 43. 48 es otro mundial. Ahí, Manolo es una manesa. Pará, igual decía, el cabezón, no, además. No duda de vos, pero duda de que te mande el mensaje. Vos dice, vos te pareces, Chino. Bueno, 40 y pico. ¿Vos decís que las entradas están, si las querés? Sí. ¿Cuántas? ¿Para ustedes dos? No, pero yo lo que quiero, claro, dos. Ah, ¿cuántas? ¿Es para todos? ¿Cuántas necesitas? Tenemos que ver quién es el chino. Hay gente que me gustaría que viajen, que no pueden... No, y está muy bien eso. Pero, por ejemplo, si vos le pedís para todos, si hay alguno compañero tuyo que no puede ir, ¿nos entregás a los chicos de animales, a los chicos del fútbol? ¿Por qué no? ¿Eh? Se lo dije a Mose. Lo invité. No, a vos te doy. Lo invité. Vos venís. ¿Y qué te dijo? Y Mose también viene. Mose fue el primero que le dije, Mose, vas a venir. Y me dijo, no sé todavía. A mí me parece... ¿La AFA los invita como campeones del mundo o como qué? Pero, Colo, ¿cómo no va a invitar? ¿La AFA los invita como campeones del mundo? ¿Cómo no va a invitar? Si no, no los invitaron. No, no, chino, vos crees en papá, no es el chino. Es lo que te grita. Que crees en papá. No, no. ¿Ya te mintieron una vez? Sí. ¿Que no te mientan dos? Sí, está bien. Bueno, entonces podemos anunciar que ustedes, los campeones del mundo, van a estar en la semifinal si Argentina llega. En teoría, sí. No, en teoría, no. ¿Y quién crees que te diga? ¿Y quién crees que te diga? ¿La tienen? Pero está mal. Bueno, uno no va a poder porque a Diego no lo dejan entrar. Igual está mal lo que dice él, ¿eh? Son campeones del mundo. No, pero... Derecho tiene. Pero yo es que no los respeto como campeón del mundo. ¿Cómo lo voy a respetar? Pero no está bien que reciban 43.000. Sí, ¿por qué no? No, nos tienen que dar una credencial. Imagínate que nada. Entrás a lo decimos en los mundiales. Eso tendría que estar oficializado de otra manera. No, no te llaman Crespi y te dan tres personas. No, no te llaman. Crespi le dio vergüenza y te llaman. No, porque si no, la sensación que da también es que te mandan las entradas para que no hablan. Es que no lloran, no, 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 para que no digan nada. ¿Vos no escuchabas ahora que le sacaron la credencial a Maradona? Sí, sí. No puede entrar. No lo juro. Sí, por desafiar al poder. Exacto. ¿No puede entrar Maradona? A Maradona al estadio. Al estadio. ¿Y vos te pensás que...? Porque esto es una decisión de la FIFA, ¿eh? ¿Vos te pensás que algún dirigente argentino está haciendo algo para que Diego pueda ir a la cancha? No. ¿Lo dejan solos? ¿Y los jugadores? ¿Sus ex jugadores están haciendo algo? O sea, Maradona está en una lista negra como cualquier barra brava para ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros? No, no, no. Los que están ahí. Te hablo de los que están ahí. Ay, tampoco. No, bueno, un poquito te podés ir y decirle. ¿Cómo no van a dejar entrar Maradona? ¿Cómo puede ser? No, no, para mí sí pueden hacer. El otro día lo decía Oscar, los jugadores nunca hicimos nada. Nunca nos unimos. Fueron todos jugadores de Maradona. De ninguna parte. Bueno, listo. Ahí van a seguir. Ni de ningún país, nada. Si te invitan, si llegan las entradas que prometió el Chico. No, no. ¿Vas o si van los cuarenta? Si van todos, vas. Si no van todos, no. Y si no, iré con Juan Cruz. Claro. Está bien. ¿Qué es mejor? ¿Eh? ¿Qué es mejor? Yo, si tengo que elegir, voy con Juan Cruz. Ah, mirá vos. Eh, no. Y tus compañeros. Y tus compañeros. No, pará, vendido por qué. Recién levantaba la bandera de los compañeros, no va a confundir. No, 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 no. Estamos hablando que, a ver, ¿por qué le vas a dar en esta última instancia el derecho a que ellos elijan que te digan, yo te invité? Tiene que ser oficializado de otra manera. No, pero no puede ser así. Un mensaje. Claro. Están invitados. ¿Qué es esto? ¡Claro! ¡Fomenta eso! ¡Fomenta eso si me llama a mí! Le llega a él. ¿Podés leer el mensaje? Le llega a él. Pará, pará, pará. Quiero que leas el mensaje. No lo muestres. No digas quién lo lees. A la familia de Cuchufo. Tienen que ir y decirle, señores, la familia de Cuchufo está invitada al Mundial. Pero desde el primer día... Si tu viejo, el gran Ramón, quiere ir a ver a... No, 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 pará, 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 pará. Quiere ir a ver al Mónaco o al Inter. ¿Tiene problema para entrar? No. Lo reciben como un Dios. De hecho el Mónaco tiene una gigantografía del Madrid. No, y la escalera mecánica sube. ¿A vos te deja entrar Madrid? En Madrid hay un palco de ex-jugadores. Barcelona también. ¿Y vos qué? Los campeones del mundo de España lo decían el otro día. Lo decía Pernia. ¿Qué dice el mensaje? ¿Qué te viene el mensaje? Dale, quiero saber qué dices. No, no. Olvidas, dale, que te viene el mensaje. Pero si yo no... Vos me lees los mensajes cuando te escriben a vos y te dan informes. Ayer estaba compartiendo... Si lo mostré a Chicho, se iba a mostrar. Pero no lo dijiste. ¿Cómo que no dijiste? ¿Qué se lo mostré al cabellón? Yo para ver... Yo que no quiero que te engañen, Chino. Que vos te ilusionás con ir al Mundial y después no te... No, nosotros vamos... Chino, Chino, Juan Cruz que está escuchando. Olvidas. Nosotros vamos con Juan Cruz. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo salir de esto? No, no quiero salir de esto. Quiero salir de esto. Quiero salir de esto.